La gala, aparte de generar rating, tiene que generar polémica, tiene que generar temas de conversación. Es que yo soy una persona muy visceral y siempre lo hago todo como muy de aquí. Como Mago Valdría, voy a ser callota esta pesa. Pero la mona porfía. Sí, muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué. Todavía en la nebulosa el código de vestir que se va a ocupar y utilizar en esta gala. Estoy trabajando con algunas chicas para la gala de viña. Hacer una temática, encuentro que es algo entretenido, que desafía como diseñador. Ay, atraigo tanto hombres como mujeres. A pesar de que se demoraron, es una buena partida de humor. ¿Puede ser la expectativa alta en Yerko Kuchan? Sí, para mí sí, para mí Yerko es la más alta, sí. Dos años de una eterna espera. Luego de una pausa regresa en Gloria y Majestad el festival de la canción de Viña del Mar y con grandes sorpresas para su versión 2023. ¿Qué artistas faltan por confirmar? ¿Los ausentes de la gala? ¿Los versos en la alfombra roja? Aún no comienza y ya hay detalles sabrosos para comentar. Pero de esas cosas que no siempre salen en pantalla. El 17 de febrero está agendado para varios artistas, animadores, modelos y hasta ex-faranduleros que pasarán por la alfombra roja previo al certamen. Este es uno de los momentos más esperados y este año viene con varios cambios. Me parece que como señal para la industria el que vuelva a la gala es muy bueno porque se reactiva la industria del espectáculo, de la moda, del entretenimiento en general. Pero sí siento que es un poco confuso el concepto. De hecho yo creo que ni los mismos rostros que están invitados lo tienen un poco claro. Aire, agua y tierra. Esos son los conceptos que deberían estar incorporados en los trajes. Una especie de inspiración y desafío para los diseñadores nacionales y asesores de imagen que ya trabajan a toda máquina. Hacer una temática, encuentro que es algo entretenido, algo desafiante. De verdad te desafía como diseñadora a hacer volar tu imaginación, hacer volar tu creatividad y generar diseño con estos tres temas. Cinco son las mujeres que lo contrataron y confiaron en su talento. A la temática se suma la invitación a usar materiales sustentables. Estoy trabajando con algunas chicas para la TACALA de ahí. Así es, estamos trabajando con materiales sustentables. No sé si no bien materiales sustentables, pero sí que, por ejemplo, materiales que tengan técnicas que ayuden al medio ambiente. Algunos materiales que se puedan reciclar. Obviamente no vamos a dejar de lado el brillo, que para mí es un sello que me caracteriza. Bueno, en la última gala de viña estuve con Kenita Larraín, con un vestido amarillo, que ella se veía espectacular en ese vestido. También estuve con Eugenia Lemos, con un vestido que fue bastante trabajo. Por su parte, la asesora de imagen Nadia Cabezas también se prepara. Nuevamente su talento estará desplegado en la alfombra roja. En esta ocasión se han comunicado conmigo a partir de diciembre, pero que quedaban ahí dudosamente porque no sabían a quién está cierta, hasta ese minuto, qué iba a pasar. Así que, bueno, algunos empezaron algunos llamaditos. Pero claro, está como todavía en la nebulosa el código de vestir que se va a ocupar y utilizar en esta gala, siendo que es como, digamos que es como un retorno. Pero aún no se hace la gala y ya están los primeros caídos. Cote López anunció en sus redes sociales que no participará de esta versión. Sí, muy agradecida, pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué. Aunque estoy hiper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad es que siento que es para que no se vea feo hacer la gala por las lucas. Falta un mes. ¿De dónde saco un vestido así? No me quiero estresar ni calentar la cabeza, así que no iré. Yo creo que con tan poco tiempo de anticipación es complicado. La Cote López lo dijo, prefieren estresarse, no ir, porque efectivamente el que va a ser reciclado, no que sea con tela sustentable, es difícil a menos de un mes o un mes de la gala. Entonces yo creo que en eso se cayó un poco la organización. Los animadores de la alfombra roja serán Eduardo Fuentes y Tonka Tomisic. Esta última con una de sus primeras apariciones públicas luego de la investigación por el denominado Caso Relojes, pero este sería solo uno de los posibles focos de atención. Al más puro estilo de la parándula antigua, dos mujeres podrían verse las caras en la gala. Hablamos de Daniel Aránguiz y Anita Alvarado. Ambas recibieron sus invitaciones correspondientes y si bien Daniela ya confirmó su participación, nos comunicamos con Anita, pero dejó en la incógnita su desfile en la gala. Una pelea de antaño, pero esa semana se apoderó de las redes sociales con comentarios de ambos lados, reviviendo antiguas rencillas. Todo comenzó en el programa de Televisión Podemos Hablar con estas declaraciones de la modelo panelista de Farándula. Es que yo soy una persona muy visceral y siempre lo hago todo como muy de aquí. Muy de la guata. Muy de la guata. No pienso mucho en las cosas y sí, muchas veces le pedí a Dios que me quitara, porque el amor que siento por él es más fuerte que quizá el orgullo. Una pregunta final. ¿Tuvo más tarjetas amarillas en la cancha o en la casa el mago? Yo creo que la casa tuvo más roja. A las semanas, Anita Alvarado estuvo invitada al mismo espacio, donde tuvo palabras para la relación de Daniela y Jorge Valdivia, pero eso no sería lo último. O sea, no tiene dignidad esa mujer. ¿Cuándo se le va a caer la dignidad cuando se acabe el dinero? Porque no hay otra forma. Pero si ella dice que se pará, ganaría mucho más que... Pero que se separe, que se separe. Luego de varias acusaciones por ambos lados, esto habría derivado en una demanda de la geita contra Aránguiz. Y después de todo esto en el mundo cibernético, ahora podrían verse frente a frente en el mundo real. Me parece que es parte de la industria. Que obviamente la gala, aparte de generar rating, tiene que generar polémica, tiene que generar temas de conversación. Y en tener a gente que está en el mundo de las parándulas es atractivo, obviamente. Y me parece que está bien. Que si vamos a hacerlo, hay que hacerlo con todo. Nos vamos ahora a los humoristas. Que son los que llevan los más altos puntos de sintonía y generan altas expectativas por su espectáculo, malamente, llamados carne para el monstruo. Quien abre los juegos es Belén Mora, que por primera vez se presenta en el Festival de Viña. Me acuerdo que estaba tan cansada porque parí de agotas. Yo aparte parí sin anestesia, como las vacas ahí gritando. Y con esa voz tan dulce que tienen ellas, me dijo, levánteme la colita. Con todo el surcido japonés ahí. El overlock que me habían hecho hinchaz, como perro envenenado. Y yo dije, qué más humillá que esto. ¿Sabís qué me dije a mí misma? Que te laven. Y me relajé, hasta lo disfruté, fíjate. Qué rico que te laven el potito con suero, pues está ahí. El otro humorista que estará por segunda vez es Fabricio Copano. Su presentación del 2017 arrasó y ahora aterriza en el escenario tras una exitosa gira en el extranjero. Hay que chequear cuando la gente está c*** de plata, deja de hacer todo, por supuesto, no tiene un peso, menos de carretear. La única c*** no abandona a nadie. C*** tiene mil pesos para el resto del mes. ¿Y qué hace con esa luca? Se lo gasta para comprar copete. O sea, están a punto de embargar en los muebles, c***. Pero hasta son capaces de pedir un crédito para pedir copete. O sea, diría que se tiene como un banco así, como el banco pete. Otro momento terrible de la pobreza es cuando uno está subiendo una micro y no tiene un peso en la VIP. Es un momento triste porque uno sabe en su corazón que no tiene un peso. Igual se sube. Como si hubiese a correr un milagro. Y hay gente que hace esto. Es que chac, hay gente que hace esto así como... Y piensa, p***, pero yo la cargué recién. Pamela Leiva, por otro lado, es una de las grandes novedades de este año. Luego de recorrer teatros, bares y podcasts con sus rutinas, ahora se enfrenta a este nuevo desafío. Igual, siendo honesta, chiquillo, a mí me iba mejor con los hombres cuando yo estaba más gordita. No, en serio. Hoy lo golpeé con la noticia. No, de verdad. Como que yo tenía mi público objetivo. Yo sabía dónde atacar. Chóferes de micro y colectíveros. ¿En serio? La verdad es que, claro, yo me veo así regia estupenda, pero no es gratuito pesar 120 kilos en un metro cincuenta y cinco. Cuando bajé de peso me quedó la manzana en barra. Quedé con más daños que el liceo en toma. Un conocido de la casa es Rodrigo Villegas. Triunfó el año 2017 y ahora regresa por más a la Quinta Vergara. Les voy a dar tips para reconocer a un guatón asumido, un guatón profesional, de un gordo que engordó en pandemia. Situación. Carrito completo. Mesitas afuera. El guatón que engordó en pandemia se está chantando un completito así. Viene alguien de afuera y le dice, oye, estás gordo. El gordo que engordó en pandemia se saca el completo. Y le dice, tienes razón. A ese guatón al otro día lo tenés comiendo lechuguita, haciendo abdominales, saliendo a correr, comiendo hasta las ocho de la noche porque las guatón engordan. Guatón profesional. Mismo escenario. Carrito completo. Mesitas afuera. El guatón chantándose el cuarto completo ya. Metido en la tráquea y... Viene alguien de afuera y le dice, oye, estás gordo. El guatón se saca el completo de la tráquea. Y le dice, pásame el ketchup. Ese es un guatón de verdad.